Al instante, el boletín informativo de la alcaldía de Tuluá. Desde el Centro Administrativo Municipal le damos la bienvenida al instante, el boletín informativo de la alcaldía de Tuluá. 14 habitantes de la zona rural de Tuluá se convirtieron en nuevos camineros, quienes se sumaron a los 6 que ya están trabajando en el mantenimiento de las rutas de acceso a la montaña tulueña. La idea es ampliar cada vez más esta cobertura. Los camineros tienen un trabajo de hacer limpieza, de bateas, rocería, diferentes actividades que consisten en mantenimiento menor. Para realizar este trabajo, que se da después de un convenio firmado entre la Administración Municipal y el Comité Nacional de Cafeteros, los camineros recibieron una dotación de uniformes y herramientas de trabajo. Un balance positivo han dejado los operativos y puestos de control que se están realizando en Tuluá por parte de la Policía y el Departamento de Movilidad y Seguridad Vial. Operativos que nos permitieron ejercer control de legalidad para el tema de motociclismo, vehículos particulares y públicos y, por supuesto, todos los índices que nos han generado violencia en estos sectores. Dentro de los operativos, las autoridades llevan a cabo tomas masivas a sectores considerados críticos en el municipio con el fin de identificar e individualizar personas que actúan por fuera de la ley. Diferentes actividades, como ciclopaseos, foros y capacitaciones, hacen parte de la Semana de la Diversidad Sexual, celebración organizada por la Administración Municipal a través de la Secretaría de Bienestar Social. Visibilizar la población LGTBI dentro del municipio de Tuluá y valorizar una vez más sus derechos y hacer garante de que nuestra Administración es garante de esta población y sus derechos. La celebración culminará este viernes 5 de agosto con el quinto desfile del Orgullo Gay que partirá desde la transversal 12 con calle 25 a las 2 de la tarde. Y de esta manera llegamos al final de nuestra información. Nos vemos la próxima semana con más noticias positivas de Tuluá. La Tracker incluye a Shevistar MyLink con Siri Ice Free, compatible para usuarios de iPhone. Al alcance de un botón podrás interactuar con Siri usando solo tu voz. Puedes enviar, recibir y escuchar mensajes, consultar tu calendario, hacer preguntas y obtener información. Siri, ¿cómo es mi día mañana? Camila, tienes una cita a las 9 a.m. Todo mientras mantienes tus manos en el volante y tus ojos en el camino. Chevrolet, find new roads. La productora social de comunicaciones, PSC Televisión presenta con el patrocinio de Autopacífico Chevrolet, pasión por los autos, pasión porque tengas uno. PSC Noticias, edición del mediodía. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra primera emisión en vivo de Noticias. Me complace saludar a las personas que a esta hora nos están sintonizando a través del canal 53 de TVNED y también para quienes lo hacen en directo en el mundo entero a través de nuestra página web www.psctelevisión.com. Recuerde que además ahora lo puede hacer a través de nuestra fanpage en Facebook donde nos encuentran como PSC Televisión. Damos inicio a nuestros titulares. Un hombre y una mujer aparentemente habitantes de la calle fueron asesinados por desconocidos en un cañaduzal ubicado en el barrio Pueblo Nuevo del municipio de Tuluá. En la tarde del sábado fue hallado el cuerpo de una persona que flotaba en el cauce del río Cauca entre Río Frío y Tuluá. Aún así, el cuerpo no ha podido ser rescatado. Este domingo, hombres armados acabaron con la vida de un joven de 16 años en la doble calzada San Pedro Tuluá a la altura del corregimiento de Los Chancos. La Regional de Incorporación Número 4 y el Grupo de Incorporación de la Policía del Valle del Cauca están invitando a los jóvenes para que solucionen su situación militar en la institución policial. En el marco de la Semana de la Diversidad Sexual en el municipio de Tuluá se realizarán una serie de actividades por parte de la población LGTBI. Y en los deportes, Cortuló volvió a perder en la Liga Águila. El equipo corazón cayó en el estadio 12 de octubre 1 por 0 ante el Independiente Santa Fe. En un partido vibrante, el Deportivo Cali venció un gol por 0 al Atlético Nacional en Palma Seca en juego correspondiente a la sexta fecha del campeonato colombiano. Iniciando con información, un hombre y una mujer al parecer habitantes de la calle fueron asesinados al interior de un cañaduzal este domingo en inmediaciones del barrio Pueblo Nuevo del municipio de Tuluá. Un hombre y una mujer, al parecer habitantes de la calle, fueron asesinados por desconocidos dentro de un cañaduzal ubicado en inmediaciones del barrio Pueblo Nuevo en Tuluá. A las víctimas, quienes registran antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y hurto, les propinaron un disparo en la altura de la cabeza cada uno causándole la muerte en el lugar de los hechos. El doble homicidio se registró este domingo a la altura de la calle 35 con carrera 18 del sector antes mencionado. Aunque a la central de radio de la policía este hecho fue reportado a las 4 y 10 de la tarde, se presume que estas personas habrían sido asesinadas en horas de la mañana por el estado de rigidez que presentaban los cuerpos. Las víctimas fueron identificadas como Luis Felipe García Bedoya, un tulueño de 25 años de edad, y Helen Joana Flores López, de 26 años de edad, quien era natural de la ciudad de Cali. Se desconocen los autores inmóviles de este hecho de sangre. Con este doble homicidio, cierra el mes de julio con 14 muertes violentas de las 75 que se han registrado a lo largo del año en el municipio de Tuluá. Es de destacar que de esta cifra, 9 han sido mujeres. El señor Luis Felipe García le registran 13 anotaciones por el delito de deporte, fabricación o tráfico de estupefacientes, lo mismo que Helen Joana tenía 7 anotaciones por este mismo delito y una anotación más por el delito de hurto. Se nos han desplazado en anterior tiempo, se ubicaban por el sector de la curva, allí se han colocado por parte de los propietarios de estos potreros unas barreras perimetrales, pero se han desplazado hacia otros lugares. Muy seguramente por acá, por este sitio donde ocurre este hecho, se están ubicando también algunos habitantes de calle y pues desafortunadamente se nos presentó este homicidio. Lo que hace la Policía Nacional cuando los mismos propietarios de estos lotes o estos cañabuzales llaman es ir a sacarlos, retirarlos de allá, ir a quitarles estos cambuches que ellos hacen de manera improvisada y de la misma manera pues ir a identificar y verificar quiénes son los que están expendiendo este tipo de estupefacientes por estos lugares. Estamos constatando, no vaya a ser que el personal de la misma ciudad de Bogotá que han sido allá sacados del sitio que se conocía como el PRONS, de pronto se estén desplazando por algunas regiones del país y posiblemente pueden ser de esas personas que nos estén llegando también acá en el municipio de Tuluá. De otro lado, un menor de 16 años fue víctima de los sicarios quienes le dispararon en repetidas oportunidades cuando el joven se desplazaba en una motocicleta sobre la doble calzada entre San Pedro y Tuluá. Este domingo, hombres armados acabaron con la vida de un joven de 16 años de edad en la doble calzada San Pedro-Tuluá a la altura del corregimiento de Los Chancos. El hecho de sangre en el que perdió la vida el menor identificado como Javier Antonio Correa se registró cuando el joven se movilizaba en una motocicleta en compañía de su padre, quien al parecer iba a bordo de otro vehículo, cuando los sicarios los alcanzaron y sin mediar palabra arremetieron contra esta persona y le dispararon indiscriminadamente en repetidas oportunidades propinándole varios impactos a la altura de su cabeza dejándolo tendido en el lugar de los hechos sin signos vitales. El padre del menor resultó ileso al ataque. Posterior al hecho, unidades de la policía se desplazaron hasta el lugar para realizar el procedimiento judicial correspondiente y el levantamiento del cuerpo. Según los uniformados, los móviles y autores de este homicidio son materia de investigación. Mientras que en la tarde del sábado transeutes hallaron el cuerpo de un hombre que flotaba en el cauce del río Cauca el cadáver fue arrastrado por las aguas antes de que llegaran a realizar el levantamiento. Sobre las 2 y 30 de la tarde de este sábado fue hallado el cuerpo de una persona que flotaba en el cauce del río Cauca a la altura del kilómetro 3 vía río Frío Tuluá pero aún así no ha podido ser rescatado de las turbulentas aguas. Allí los transeúntes dieron aviso a las autoridades del cadáver que corresponde a una persona de sexo masculino y se encontraba en avanzado estado de descomposición. La víctima viste pantaloneta de color gris y por su estado no se pudo especificar las causas de su muerte pero debido a la fuerte corriente del río fue arrastrado y no se pudo dar con su ubicación por parte del personal de bomberos que asistió a la escena. Es de anotar que personal de actos urgentes del CETE y de la Fiscalía no alcanzó a llegar al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cadáver antes de que desapareciera entre las aguas y la maleza. Precisamente cuando se encontraban allá en el momento de sacarlo a la orilla y en la espera puede que estuviera ya personal de actos urgentes pues según lo que nos reportan personal de bomberos y personal de la policía de Río Frío una corriente o puede ser un remolino que se la lleva y pues infortunadamente pues no se pudo hacer el procedimiento de inspección técnica. Precisamente en rueda de prensa el comandante del segundo distrito de la policía dio un balance de algunos operativos que se han desarrollado en el centro del departamento en los últimos días. Tenemos un reporte que este fin de semana hace un menor de edad aproximadamente 4 años en un hecho desafortunado en la terraza de su casa se apoyó sobre una clarahoya que estaba ubicada sobre esta terraza y pues la clarahoya cede no soportó el peso del menor el cual cae y desafortunadamente sufre un trauma craneoencefálico. Es atendido en un centro hospitalario y desafortunadamente perdió la vida. Tenemos un caso este fin de semana ahí por el barrio San Antonio donde hay una persona capturada y un menor aprendido quienes utilizando un arma de fuego de tipo neumática clase pistola intimidan a otra persona y le hurtan un celular de alta gama. Allí reacciona la policía y se logra la recuperación de este celular la incautación de esta arma de fuego y pues el aprendido y el capturado dejados a disposición de la Fiscalía URI. Hay dos capturas importantes que realiza el personal de policía de carreteras el día domingo en horas de la mañana de dos personas Luis Felipe Dorado de 18 años y Steven Cuero y Nestroza de 21 años quienes utilizando un arma de fuego tipo revólver intimidan a un ciudadano que se movilizaba por allí con una bicicleta GW de color blanco avaluada en más de 2 millones de pesos lo despojan de esa bicicleta y pues ya ha consumado un hurto y se encontraba la patrulla por este sector se logra la identificación la ubicación de estas personas de estos delincuentes se capturan y se dejan a disposición de la Fiscalía URI. De la misma manera tenemos un capturado por orden judicial en el barrio popular una persona de 32 años por el delito de asistencia alimentaria. En el municipio de Río Frío es capturado una persona por el delito de fabricación porte de arma de fuego municiones allí se halla en poder de una munición lo mismo que sucede en el barrio Estambul es capturar una persona con un proveedor y una munición calibre 5.56 en el corregimiento de Venecia del municipio de Trujillo es capturada una persona a quien le halla en su poder una pistola y de la misma manera su proveedor y una munición para la misma. Recuerde que puede estar en permanente contacto con nosotros a través de las diferentes redes sociales en Facebook y en Twitter nos encuentran como PSS Televisión Vamos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos con más noticias. Nuevo Chevrolet Tonics con MyLink y Chevistar el carro diseñado para hoy Chevrolet Final Notes Cooperativa de Transportes Especiales Valle Express Servicio de Transporte Empresarial Estudiantil y Turismo Disponemos de cómodos vehículos full equipo buses busetas micros camperos camionetas servicio con calidad y cumplimiento estamos ubicados en la calle 27 número 1819 Tuluá teléfono 233-6666 celular 311-358-4860 Cooperativa de Transportes Especiales Valle Express El cambio está en ti Tú lo enamoras cuando respeto el espacio público El cambio está en ti Tú lo enamoras cuando respeto las señales de tránsito Todos podemos cumplir las normas ¿Y cuál es tu compromiso por Tuluá? Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Lavandería Lavar Cojinería de Autos Además Cortinas Edredones Tapetes Poltronas Peluches Jaime Mejía Velásquez Gerente Teléfono Teléfono 225-3010 Tuluá Cervicanes La casa de su mascota Clínica veterinaria Sala de belleza Cáninos y felinos Sala de cirugía con anestesia inhalada Laboratorio clínico especializado Radiología digital computarizada Concentrados Importados Medicados y de mantenimiento Droguería especializada para mascotas Médicos veterinarios profesionales Consulta a precios populares Teléfonos 232-0899 y 224-5931 Carrera 27 Número 2341 Frente a la notaría segunda en Tuluá Valle Cada mañana Vuelve a la pantalla PSC Televisión te trae el pionero de los magazines en el centro y norte del Valle con Israel Arango Morales Tendremos el análisis de los temas que generan opinión en la región Colombia y el mundo cada mañana para que usted esté bien informado de lunes a viernes de 6 y 30 a 8 de la mañana Gracias por seguir con nosotros y continuando con más información la policía del Valle del Cauca está invitando a los jóvenes quienes no han terminado el bachillerato y no han solucionado su situación militar para que lo hagan portando el uniforme de esa institución La Regional de Incorporación Número 4 y el Grupo de Incorporación de la Policía del Valle del Cauca están invitando a todos los jóvenes entre los 18 y 24 años de edad quienes no hayan terminado de cruzar el bachillerato para que resuelvan su situación militar como uniformados de esta institución Es un proceso en donde se va a determinar la capacidad psicofísica El joven debe pasar por una serie de valoraciones a nivel de médico odontólogo psicólogo un estudio de seguridad y se complementa con una verificación de la capacidad psicofísica con medicina laboral De esta manera el joven queda apto para prestar el servicio militar con nosotros Los estamos invitando para que este 15 de agosto se acerquen a las instalaciones de la Regional 4 de Incorporación Kilómetro 1 Viela Rivera Escuela de Policía Simón Bolívar en donde van a realizar el diligenciamiento de la carpeta y para que comiencen sus exámenes Además de algunos documentos a presentar el joven aspirante no debe de tener hijos no debe de estar casado y no debe de tener antecedentes penales judiciales o contravencionales Deben llevar su fotocopia la fotocopia ampliada al 150 fotocopia de los padres hay que llevar el último la certificación del último grado que como les vuelvo a repetir no se necesita ser bachiller necesitamos un mínimo de quinto de primaria y unas fotografías Este 15 de agosto como les acabé de mencionar va a haber una charla de inducción entonces ese día posterior a la charla se comienza el diligenciamiento de la carpeta física y carpeta virtual El oficial también nos habló de los beneficios que trae prestar el servicio militar en la policía Si a futuro el joven desea vincularse con nosotros a nivel profesional ya sea en el nivel ejecutivo o en el nivel de oficial Estos jóvenes tienen una ventaja porque ya conocen en esencia el servicio de policía posteriormente ellos dependiendo la unidad donde vayan a desarrollar su servicio posiblemente tienen la posibilidad de terminar su bachillerato Y a continuaciones presentamos los indicadores económicos del día Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a seguir toda nuestra señal en vivo a través de nuestra fanpage en Facebook donde nos encuentran como PSC Televisión. Vamos a un corte comercial y ya volvemos con más noticias. 6 Calles Sarmiento, Tuluá. Plane de Mil, donde encuentras todo lo relacionado para fiestas, horas locas, juguetería y una gran sección de artículos para el hogar y belleza. Recuerda, todo a mil, todo. Calle 27, número 2237, Tuluá. Y no olvides visitar Regalos a Mil con su gran variedad de artículos. Carrera 26, número 2616. Después del gran éxito de la parcelación El Llanito, tienes la oportunidad de hacer parte del Llanito 2. Lotes desde 800 a 1.600 metros cuadrados. Se entregan con acueducto, alcantarillado, redes eléctricas, vías acondicionadas, amplias zonas verdes. Vía Tuluá-Nariño, kilómetro 3. Informes 321-268-2141. 321-268-2141. Aprovecha esta oportunidad. Cuando de limpieza se trata, la Casa del Aseo es el lugar que debes visitar. Adquiere con nosotros todo, pero todo lo que tu hogar y vivienda necesita. Blanqueadores, detergentes, jabones, ambientadores, traperos, escobas, recogedores y todo en aseo personal. En el punto más visible de la Avenida Cali, Carrera 27A, con calle 38 esquina, frente a las tradicionales arepas de la Avenida Cali. Nuestros precios son tan bajiticos que te lo querrás llevar todo. La Casa del Aseo. En la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío, podrás formarte en sectores de clase mundial y obtener tres títulos de educación superior en cuatro años y medio. Fórmate con docentes capacitados, espacios especializados y un talento humano dispuesto para ti. Ven y juntos realizaremos tus sueños porque tu futuro comienza en la EAM. Inscripciones abiertas, www.eam.edu.co Cada mañana, vuelve a la pantalla. PSC Televisión te trae el pionero de los magazines en el centro y norte del Valle, con Israel Arango Morales. Tendremos el análisis de los temas que generan opinión en la región, Colombia y el mundo, cada mañana, para que usted esté bien informado. Informado, de lunes a viernes de seis y treinta a ocho de la mañana. Sica, chikungunya, dengue, prevenga y cúrese de estas pandemias que están afectando a toda la población. Llegó a Tuluá, a su tienda naturista San Rafael, el revitalizante número uno, el elixir de vida, jarabe vinoren. Pídalo ya a domicilio, en promoción, domicilio gratis. Llame ya, teléfono dos veinticuatro cuarenta y dos cincuenta y ocho, celular tres diecisiete cuatro dieciséis ochenta y uno veinticinco. Gracias por continuar con nosotros y siguiendo con más información, esta semana en el municipio de Tuluá se llevará a cabo la Semana de la Diversidad Sexual, donde se realizarán diferentes actividades en torno al respeto y la inclusión de la comunidad LGTBI. En el marco de la Semana de la Diversidad Sexual, en el municipio de Tuluá se realizarán una serie de actividades por parte de la comunidad LGTBI, esto con el propósito de generar inclusión con la comunidad en general. Es con el fin de visibilizar la población LGTBI y entonces de esta forma garantizar sus derechos y garantizarles pues esta inclusión que ellos tanto han pedido. Hay actividades que se realizarán a lo largo de la semana para que todos se integren y participen de estos espacios que la Administración Municipal ha destinado, en donde además se resalta la protección de los derechos humanos. Sí, claro, mira, esta semana estamos celebrando la Semana de la Diversidad, empieza el primero de agosto, hoy lunes. Nuestra primera actividad es un ciclopaseo convocado a las seis de la tarde en la Plaza Cívica Boyacá. Allí vamos a estar entonces pues con el INDER, quien nos está apoyando en esta actividad, y con la Policía Nacional, quienes serán nuestros garantes pues de que este ciclopaseo sea de una total tranquilidad para la población LGTBI, allí estaremos finalizando con una rumboterapia que estará a cargo del INDER y terminaremos nuestros actos culturales allí en la Plaza Cívica Boyacá. Mañana tenemos una película al parque, que hemos denominado Cineforo al Parque por la Diversidad. Vamos a estar proyectando una película que se llama La Boda de Jenny. La convocatoria es para las seis de la tarde en esta misma Plaza Cívica Boyacá. Contaremos con el apoyo de la Policía Nacional y otras instituciones de orden privado. Invitamos a toda la sociedad Centro Vallecaucana para que nos acompañen y se diviertan, además de este tipo de películas dirigidas por la población LGTBI. El día miércoles tenemos un foro en derechos a cargo de la personería de Tuluá, quien también está muy concentrado en estas actividades. Nos han apoyado pues en su totalidad. El respaldo es total, así como el respaldo de nuestro alcalde, el ingeniero Gustavo Alfuel Román, quien se ha encargado pues de que toda esta población sea resaltada en esta semana. El día jueves tenemos una capacitación en derechos de la misma población. Aquí tendremos apoyo de la gobernación y será dirigida para toda la sociedad en general. Es especial tema de la población LGTBI y los derechos, pero pues sí queremos que toda la población se integre y sepa pues cómo vive o cómo es la problemática de la población LGTBI. Según Jacqueline Espinal, coordinadora de diversidad sexual, hoy en día se está logrando que se acepte y se respete las diferencias y los gustos de las personas en general y llegará a un cambio sin discriminación a nadie por su condición sexual. Total, total, o sea, y hemos visto que en esta administración de este ingeniero Gustavo Alfueles, la gente está apostándole al cambio 100% y lo vemos en la población LGTBI que es mejor vista, es ya calificada de una forma diferente. De igual forma, el personero municipal de Tuluá invita a la comunidad a un conversatorio donde se tratarán temas de la importancia de la familia en el apoyo a la comunidad LGTBI. El personero municipal Rubén Darío Benítez se refirió al conversatorio a realizar este martes en las instalaciones de la Casa de la Cultura, donde toda la comunidad LGTBI, familia y amigos pueden asistir. Es una de las tareas en que tenemos que trabajar desde la personería y también desde el municipio de Tuluá, es que el tema de la comunidad LGTBI nos involucra a todos, porque es que así yo no pertenezco a la comunidad LGTBI si puedo tener un amigo o si puedo tener un familiar y de igual manera allí donde la familia debe jugar un papel importante dentro de la comunidad LGTBI, porque son personas que necesitan también el apoyo, la comprensión y el respeto y en la medida en que nos respetemos, en que seamos tolerantes, sin que seamos comprensivos, es que podemos avanzar en procesos de reconocimiento y también de mucha tolerancia en el municipio de Tuluá. A este conversatorio asistirán tres personas que estarán liderando esta actividad, brindando una charla donde se tratarán temas como el papel fundamental que juega la familia en esta población. En el marco de la Semana de Diversidad Sexual que organiza la Secretaría de Bienestar del Municipio, la personería se ha vinculado con un conversatorio sobre la comunidad LGTBI y hemos invitado a tres personas muy importantes del Valle del Cauca, que es el enlace en Jamundí a la comunidad LGTBI, a Sandra Navarro, que es el enlace en Cali, de la Alcaldía de Cali, y Andrea Cruz, que es la representante de la comunidad LGTBI ante el Consejo Nacional de Paz. Y el propósito es conocer las experiencias de ellos frente al trabajo de la comunidad LGTBI en sus municipios y también de hablar mucho frente al tema de la dignidad humana de la comunidad LGTBI y el papel que juega la familia alrededor también de este sector importante de la población tulueña y colombiana. La invitación es para que se integren y se vinculen en las diferentes actividades y así generar una sociedad guiada por el respeto y la aceptación por la diferencia de género. Será de dos a cuatro de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura de Tuluá. Están invitados todos los tulueños y todas las familias también de la comunidad LGTBI y es importante que conozcamos de otras experiencias cómo se ha trabajado, qué se ha hecho y entender muchos temas más personales, íntimos y espirituales de esta comunidad. Recuerde que puede seguir nuestra señal en vivo a través de nuestra fanpage en Facebook donde nos encuentran como PSS Televisión. Llegó la hora del deporte, vamos a un corte comercial y ya regresa Mónica Cardona con toda la información deportiva. Mucha atención que ya llegó a Tuluá el nuevo tratamiento del lipo sin cirugía. Que elimina la grasa localizada con frío a cero grados. Caberas, abdomen, espalda, pierna, brazos. Único tratamiento que destruye las células y los adipocitos a través de un sistema de frío controlado. Elimina la grasa de forma definitiva sin dañar el resto de tejidos. Reduce la grasa hasta un 25% en la zona tratada. Estetic Line, centro de estética y belleza. Villa Mármol Vid, importadores directos de mármol, ambientes con clase y diseño. Somos expertos en mesones en mármol para lavamanos y cocinas. También somos fabricantes de bases en resina y mármol para comedores. Vidrios tallados y templados con los mejores precios. Visítenos en la avenida principal de Aguaclara 2601, teléfono 230-8999 y 315-282-0468. Villa Mármol Vid. En Tuluá está Gasoline Store, con los mejores diseños italianos. Ven y déjate sorprender con Gasoline Store, el aditivo para que luzcas a la moda. Carna 26, número 2821. Tuluá, a 30 pasos de la Diane. Gasoline Store. Cuidado corporal, medicina estética y entiedad. Gran promoción de mitad de año, paquete full impacto con aparatología. Adelgaza en tan solo 15 sesiones, desde 290 mil pesos. Paquete de rejuvenecimiento, por tan solo 250 mil pesos. Pelujería, mechas californianas, queratina, iones y repolarización. Manicure y pedicure, de lunes a miércoles, por tan solo 10 mil pesos. Carrera 25, número 4030. Cuidado corporal. El Centro de Diagnóstico Automotriz, CDA La Pista, te ofrece la revisión técnico-mecánica para su moto. Luces, frenos, emisión de gases, llantas y el estado general de su vehículo. CDA La Pista, visítenos en la calle 13, número 38, a 164, Barrio Morales. Teléfono, 224-4709. Servicio a domicilio. Cada mañana, vuelve a la pantalla. PSC Televisión te trae el pionero de los magazines en el centro y norte del Valle, con Israel Arango Morales. Tendremos el análisis de los temas que generan opinión en la región, Colombia y el mundo, cada mañana. Para que usted esté bien informado. De lunes a viernes de 6 y 30 a 8 de la mañana. PSC Televisión te trae el pionero de los magazines en el centro y norte del Valle, con Israel Arango Morales. Con su mala racha de pérdidas consecutivas. Así fue en su último encuentro en el 12 de octubre contra Santa Fe. Santa Fe derrotó este domingo 0 a 1 a Cortulua en el estadio 12 de octubre, con gol de Anderson Plata. Así, el equipo cardenal llegó a 12 puntos, los mismos del líder Tolima. Cortulua perdió el balón y a su defensa no se le vio bien. Sin embargo, Santa Fe tuvo poca claridad en los últimos metros. Juan Falcao peleó cada pelota con la defensa tulueña, llevó el peligro al área y exigió un par de oportunidades a Pablo Mina. En la segunda parte, el partido fue más parejo, muy cortado por las faltas y, en términos generales, con un juego luchado pero sin talento. Al minuto 39 llegó el gol de Santa Fe. John Freddy Salazar y Julián Anchico se juntaron por la banda derecha. La sociedad quedó en pies del 5, que levantó el centro para que de cabeza llegara el tanto de Anderson Plata, que le dio el triunfo a los albirrojos, que siguen en ascenso en su rendimiento y en la consecución de buenos resultados. Cortulua, por su parte, sigue en crisis de resultados. Apenas suma tres puntos en seis partidos y completó cuatro derrotas consecutivas. De otro lado, Deportivo Cali consiguió por la mínima vencer al campeón de la Copa Libertadores. En un sufrido partido, Atlético Nacional no pudo batir la portería de Camilo Vargas. En un partido vibrante, el Deportivo Cali venció 1-0 al Atlético Nacional en Palma Seca, en juego correspondiente a la sexta fecha del campeonato colombiano. El tanto de Cali lo marcó Germán Mera a los 12 minutos de juego, tras un centro de Mayer Candelo desde el tiro de esquina. Cali, que jugó un buen partido, mantuvo su ventaja gracias a la tremenda actuación del portero Camilo Vargas, que atajó al menos tres balones claros de gol. Las selecciones colombianas de fútbol ya están en Brasil para dar inicio a su debut los próximos días. La primera en salir a escena será la selección colombiana femenina. A medida que se acerca la hora cero del inicio de los Juegos Olímpicos, aumenta la expectativa por el debut de las selecciones nacionales de fútbol en Río 2016. El balompié será la única disciplina que comenzará antes de la ceremonia inaugural programada para el viernes 5 de agosto. Las primeras en salir a escena serán las mujeres, que el miércoles comienzan su sueño olímpico cuando enfrenten a Francia en el Estadio Mineiro de Belo Horizonte. Las orientadas por el técnico vallecaucano Felipe Taborda se establecieron desde el domingo en la sede de Belo Horizonte y este lunes realizarán su primera sesión de labores. Para el martes se tiene previsto la última jornada de entrenos antes del compromiso del miércoles. De otra parte, el cuadro masculino llegó el sábado anterior a Brasil con la ilusión de luchar por una medalla olímpica. El elenco de Carlos Pisis Restrepo realizó el domingo sus primeros movimientos en campo en el Estadio Ismael Benigno de Manaos. La tricolor abre el torneo olímpico el próximo jueves a las 4 de la tarde hora colombiana cuando se enfrente a Suecia en el Estadio Arena Amazonia de Manaos. Y hasta aquí llega toda la información deportiva. Vamos a una pausa comercial y ya vuelve Estefanía Calderón con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!